Música 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 y y y y y y y y ¿Vos sabés que no soy perfecto? A ver, sé por lo más, ¿verdad? Simplemente, hay que tener la nociencia rectificada, pero de repente. Pensa que la vida no suena el mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi destino Y hoy me dices a la cara que te sientes la verdad Al conocernos te prometiste, darte tu amor para toda la vida Pero muy grande me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras La gracia que de ti me enamorara, que me acostumbraras la mente en tu cariño Y ahora estoy pagando mi contraria, tú no debiste estar conmigo siendo ajena ¿No ves cuánto me lleve tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu amor me lastimaste el corazón Si me engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama, la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama, la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena La llama, la pasión que me dejaste Al principio toda la agua dueña de mi alma La que todo yo le daba Donde antes la bañaba Y ahora es que me fue dando cuenta Que ella es bella, pero fue Mi cuerpo ya no aguanta Mi cuello y la garganta Ya no importa tus palabras Qué calma se desarma Seguro rasgos tupidos Que el amor repasaste de nuevo Lágrimas y nada más No me vuelves a engañar No me inventes un amor que no ha sentido Tú no sientes nada, nada Lágrimas de tu estar Aquí se traba como puñal No me inventes como siempre Madre linda, yo llegué a tu cama No me Como tu me vives a tu cama No, 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 no. Aunque es difícil pensarme, ya que no se me atrapa, me hago el tiempo de volarte, de la aventura de este aire. De la aventura con tu hijos que enamoré, pasaste de volar, lágrimas, nada más, no me vuelves a engañar, no me inventes un amor que no has sentido, tú no sientes nada, nada, lágrimas de cristal. Queremos otra?